Saludo con un gusto enorme, yo soy Ethel Soriano, gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy antes de iniciar el programa quiero mandarle todo mi cariño de parte de toda la producción de Bien y Saludable a todas las mamás y mamacitas de este país y de todos los lugares donde nos hacen favor de escucharnos y de vernos. Y bueno, a mi madre que es el segundo año que estoy sin ella, pues hasta el cielo mamita, siempre todo mi amor y mi respeto y bueno, lo que significa para mí el no tenerte cerca, pero como dicen, no está conmigo, pero está en mí. Y eso es para todas las mamitas que ya no están con nosotros. Y bueno, también a mi Paquito, sea un feliz cumpleaños, a mi Rey lindo, que sea un año más, una vuelta al sol llena de bendiciones y por supuesto de muchísima salud. Y también es el Día Mundial del Lupus, que déjeme decirle que hoy, pues además de celebrar a todas las mamitas, se conmemora el Día Mundial del Lupus, una enfermedad autoinmune crónica que afecta a varios órganos del cuerpo causando inflamación y daño en los tejidos. Y para hablar de esto le doy la bienvenida al doctor Francisco Javier Merallo Chalico, él es médico internista y reumatólogo, director médico de reumática. ¿Cómo estás, querido Francisco? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Ya sé que el tráfico está de locos, que las ciudades son caos, pero no podemos dejar de hablar de esto para que la gente tome conciencia, porque hay que ponerlo en la conversación, lo que es el lupus. Así que empezamos por ahí. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes son a las que nos dedicamos los especialistas en reumatología. Las enfermedades autoinmunes lo que hacen es que el sistema inmune es el encargado de defenderte contra las infecciones. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que este sistema inmune se vuelca contra ti y empieza a atacarte. Y puede atacar cualquier órgano. Entonces, el lupus se conoce como la enfermedad prototipo de las enfermedades autoinmunes. Eso significa que por razones que desconocemos al 100%, tenemos alguna idea, pero desconocemos todo, ahora sí que dirigidamente, empieza a atacar el propio cuerpo. Y entonces puede empezar a presentar síntomas prácticamente en cualquier parte del cuerpo, en cualquier órgano. Eso es básicamente una enfermedad autoinmune y de lo que se trata el lupus. A ver, dentro de todas las enfermedades autoinmunes, que hay varias, ¿el lupus ataca como el tejido de soporte? Sí, se conoce como enfermedades de la colágena, que la colágena realmente es justamente como el tejido de soporte, pero además puede atacar células sanguíneas, células de la piel, células del riñón, células del sistema nervioso. Entonces, realmente puede afectar cualquier órgano. El que sea. El que sea. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, ¿qué da, por ejemplo, qué hay en los cuerpos de los y las pacientes, que ahorita me dices si hay una incidencia mayor por género, que tu propio sistema inmune no te reconoce como algo adecuado y te autoataca? Por eso es autoinmune. Correcto. Eso es correcto. Por eso se conoce como autoinmune, es decir, nos está atacando a nosotros mismos. Es importante mencionar que en el lupus es mucho más frecuente en mujeres, y es importante mencionarlo, de 10 enfermos, 9 son mujeres. Es una enfermedad que ataca a mujeres jóvenes, mujeres en edad reproductiva, es decir, es raro que veamos lupus antes de los 12 años, y es muy raro que veamos lupus después de los 50 años. Entonces, es una enfermedad prácticamente exclusiva de mujeres en edad fértil. ¿Y qué es lo que hace que se prenda este switch, que de repente empiece a atacar el cuerpo a las mismas células del cuerpo? Existen varias, algunas son teorías, algunas está bastante claro, y puede ser, por ejemplo, exposición solar. Eso está claramente descrito. La exposición al sol puede romper las células, y entonces que el cuerpo empiece a atacar lo que estaba dentro de esas células. El área geográfica, mientras más cercanos estemos al Ecuador, mucho más frecuente el lupus, mientras más alejado y más frío sea el país, es mucho menos frecuente. En los países nórdicos hay poca incidencia. No es que no haya, pero es muy raro. Por supuesto, factores genéticos. Entonces, si papá o mamá tenía alguna enfermedad o autoinmune, pues la descendencia aumenta el riesgo de que lo puedan tener. El tabaquismo aumenta el riesgo. Entonces, cuando se mete todo eso en una cajita, y ahora sí que se alinean los paralelos, pues puede ocurrir que empiece... Se prende el switch. Es correcto. Ok, también tenemos esta información genética, no estos detonadores, pues. Sí, desafortunadamente no los tenemos tan... Son tantos marcadores genéticos que es muy complicado saber cuál tiene qué cosa, y además son muy caros de hacer, carísimos. Entonces, es muy complicado todavía que ahorita hagas pruebas genéticas para saber quién va a tener la enfermedad o no. Pero ya tenemos una idea bastante clara, y seguramente en los siguientes años lo tendremos más claro por población. Además del tema de la epigenética, que son todos estos factores externos agregados para saber si se detona o no un gen, ¿no? Correcto. Si se prende o no, para decirlo en palabras simples. Justamente, tú puedes tener un gen que no tiene nada de malo y su función es buena de hacer una proteína, pero si se fuma, si se expone al sol, si tiene ciertos tóxicos, hace esta modificación que justo es quitarle una patita a la proteína y que entonces empieza a hacer otra cosa que no es, y entonces ahí es, ahora sí que el disparador, ¿no? El switch. A ver, ¿y cómo empieza la manifestación del lupus? Para que la gente pueda pensar ¿y cuánto tiempo se tarda en acudir a buscar ayuda y con qué otras enfermedades podría confundirse? Ok, le dicen, al lupus la conocen como la enfermedad, la gran simuladora, porque se parece a todo, puede dar manifestaciones justamente en cualquier órgano. Las manifestaciones por lo general con las que debutan las pacientes, voy a hablar genéricamente como si fueran mujeres, pero también hay hombres con lupus, suelen ser pérdida de peso, caída de cabello, úlceras orales, ganglios en el cuello, fiebre sin mucha causa aparente, o sea, no infecciosas, y después manchas en la piel, es súper característico estas lesiones que se conocen como alas de mariposa y es que se pone mucho enrojecimiento en esta zona de acá. Y posteriormente ya pueden presentar otras manifestaciones como puede ser afección del riñón, hipertensión, edema en las piernas y algunas otras cosas. Sin embargo, estas que te menciono son con las que suele debutar. La verdad es que se parecen a muchas cosas. Se parece a problemas de la tiroides, se parece a veces hasta a tumores, a cánceres. Entonces, la realidad es que más o menos en México una paciente que empieza con síntomas de lupus a veces tarda tres o cuatro años en llegar al especialista y el especialista son los médicos. ¿Tres o cuatro años? Sí, en reumatología, en México en general, en Latinoamérica, tenemos más o menos ahora sí que un delay como de unos cinco a siete años para que lleguen los pacientes. Ay, en la torre. O sea, en general, de todos los padecimientos reumatológicos, que sí es importantísimo lo que estás mencionando, que la gente sepa que hay esta especialidad y que acudan a buscar ayuda en el momento porque obviamente se retrasa la atención todos estos años. Claro. De hecho, justo para que existen estos días que son de visualización de la enfermedad, porque uno diría, no, pues sí lo he escuchado por ahí, pero no sé de qué trata. Pues aquí van a saber. Y hoy justo estamos hablando de lupus porque hoy es el Día Mundial de Lupus, además del Día de las Mamacitas. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya. Y continuando con el Día Mundial de Lupus, que nos estabas comentando, doctor Francisco Javier Merallo Chalico, que tenemos que hablar después de qué hace un médico reumatólogo. Correcto. Lo que es el médico internista que aparte estudiaste la subespecialidad de reumatología, bueno, todo lo que hay, pero que se tardan tanto en ir a buscar ayuda, cinco a siete años. Y yo te quiero preguntar cuáles son los principales síntomas para decir, hay algo que podría ser lupus y que se confunde con 20 mil enfermedades. Sí, los datos de alarma principales, por ejemplo, son inflamación articular. La inflamación de las articulaciones no debe durar nunca más de un par de semanas. O sea, se nos puede inflamar una articulación si hiciste chamba en casa o cualquier cosa, pero si esas articulaciones ya se inflaman semanas, no se quitan con analgésicos, manchas rojas en la piel, sobre todo exacerbadas por el sol. Eso es súper frecuente. Pues una mujer joven que se va el fin de semana, Acapulco regresa y te quemas, pero llevas dos, tres semanas y esas manchas no se han ido. ¿Y es como de mariposa? Sí, se llama en alas de mariposa. ¿En la cara? O sea, como en los cachetes en la nariz. El puente nasal y esto que se llama región malar, que es justamente la zona de los cachetes. Ajá, como el gordito o de los cachetes. Justo esa parte, que es donde nos quemamos normalmente. Y me quemé, pero ya después de dos, tres semanas ya no tendría que estar eso. Y si a eso se asocia, por ejemplo, úlceras orales o caída exagerada de cabello. En mujeres sabemos que es más frecuente lo que se llama el fluvio. Exactamente, que se caiga el cabello. Pero si es así ya, así como que se viene el cabello con todo. Y si de repente viene fiebre o alguna otra cosa, eso no es normal. Hombre, si hay una infección, sí, pero si llevas un mes con fiebre, algo anda mal. O sea, tienes que ir de inicio, probablemente vayas, mi consejo sería, pues vas con el internista. Muchos de nosotros también somos internistas para que te oriente hacia dónde va el camino. Pero si el dolor es meramente articular y demás, pues el especialista que ve esto, pues somos los especialistas en reumatología. Que mucha gente, y lo decíamos fuera del aire, Francisco, van con el ortopedista. Sí. Pero aquí, pues la idea es que vean como todo este conjunto de síntomas y signos para que, pues acorten los tiempos. Correcto. Ahora sí que zapateros o zapatos, nosotros tenemos una gran colaboración con nuestros colegas, los ortopedistas, son los especialistas quirúrgicos de los huesos, así que si a mí se me rompe un hueso, pues no voy a ir con el reumatólogo, o la reumatóloga que me lo arregle. Sin embargo, si se inflama una articulación, al que tienes que ir a ver es al especialista en reumatología y a lo mejor al final termina siendo algo ortopédico, pero sí, para eso sirven los especialistas. Pero es que piensan cuando hablamos de reumatología, piensan en reumas, ¿no? Sí. Que justo lo dicen por eso. Es un concepto un poco ambiguo. Sí. ¿Y anticuado? Sí, pero mucha gente llega y te dice es que vengo porque creo que tengo reumas, pero para ti puede ser reumas, dolor de las manos, para mi abuelita puede ser dolor de la rabadilla, ¿no? De la espalda. Y la verdad es que cada quien tiene un dato distinto. De la corva. Exacto, me duele la corva, ¿no? Me duelen los juanetes. Todo eso la gente puede creer que es, pero realmente no hay un término médico que son reumas. Realmente existe dolor articular e inflamación, que eso sí es un dato de alarma para cualquier enfermedad. Más de dos semanas con inflamación tienes que ir a ver al especialista. Entonces, por favor, hay que aprovechar esta información que estamos dando hoy en el Día Mundial de Lupus para que puedan acudir y acortar estos tiempos. Ahora, inflamación, dolor, fiebre, efluvio, caída del cabello, las manchas rojas como en alas de mariposa en la cara y ¿de ahí alguna cuestión en los órganos? Sí, aunque el paciente ya es más difícil que lo pueda diagnosticar, eso ya es más que hacer del médico, pero lo siguiente en frecuencia, 30, 40% de los pacientes que debutan con lupus pueden tener afección del riñón. Como lo puede ver el paciente es que se empieza a hinchar de las piernas, gran edema, se marca el calcetín o se quita y entonces es porque se están tirando proteínas, se puede subir la presión arterial. Es una mujer de 25 años que de repente se le hinchan las piernas, tiene 150, 100 de presión. no es normal. Algo no anda bien, ¿no? Y más como dices, en edades productivas y reproductivas. Exacto, y aparte en tiempo corto, o sea, eso no pasa en seis meses, sino que a lo mejor en tres o cuatro semanas está hipertensa cuando no estaba y entonces ahí es donde ya se nos tienes que prender los focos de amarillos y rojos. Haz algo. Exacto, y ahora ya le toca al especialista pedir los estudios necesarios para llegar al diagnóstico. Ok, que esa es otra pregunta. ¿Cómo llegas al diagnóstico del lupus? ¿Qué estudios hay? Ya obviamente hacer una exploración física con toda la historia clínica, o sea, una cosa es lo que yo como paciente te digo a ti como especialista, pero ¿hay algo que lo pueda confirmar? Sí, sin duda alguna, de hecho, como se les comenta a los pacientes, esto es como un triángulo, la base es la historia clínica, el examen físico, desde cuándo te duele, tu papá, tu mamá, qué le duele. Los otros son estudios de sangre y los otros son estudios de imagen. Los estudios de sangre son básicos para diagnosticar lupus porque sí hay estudios que son prácticamente inequívocos y están positivos de que un paciente padece la enfermedad, que son distintos estudios, anticuerpos antinucleares y demás, y a veces requerimos estudios enfermerías, incluso a veces requerimos hasta otros especialistas como nefrólogos para biopsiar el riñón y saber qué tan afectado y ahí sale la enfermedad. Entonces, realmente el manejo de un paciente o una paciente con lupus es multidisciplinario. Lleva la batuta el reumatólogo o la reumatóloga, sin embargo, frecuentemente somos varios en el equipo, porque no es tan sencillo de tratar. Me imagino. ¿Y hay algo en específico que te diga como un resultado de la alteración del colágeno? ¿Un estudio de sangre? O lo que sea. O sea, que diga, sí, esto es una enfermedad del tejido de sostén. Sí. El estudio de sangre que más te hablaré de eso son los anticuerpos antinucleares, que es medir cuántas defensas tiene tu cuerpo contra tu propio cuerpo. Pero eso tiene que estar en un contexto de un paciente que tenga algo, porque yo puedo medirlos así random a la gente y resulta que no están enfermos. Entonces, tienen que estar siempre congeniado con que tenga clínica de algo. O sea, con que haya expresión de alguna sintomatología para poder buscar qué. Nosotros tratamos pacientes, no laboratorios. Entonces, es muy importante por eso cuando nos mandan el WhatsApp de qué tengo viendo los laboratorios, tienes que venir a consulta. Eso es lo que tienes que hacer para saber qué es lo que tienes, porque puede ser que sea completamente sana con unos estudios un poco raros y hay que vigilar nada más. O que la interpretación fue equivocada. Hay muchas cosas. O sea, de verdad, esto que mencionas y me da gusto que lo hagas, que se revisan pacientes con todo lo que hay alrededor. No estudios, no radiografías, no es un papel. Sí. ¿No? Es muy complicado. A veces suena que es más sencillo, pero la realidad es que los que nos dedicamos a la salud, como tú lo sabrás, es un tema complicado y a veces no es por mala onda, pero no puedo recetar por un mensajito. Por WhatsApp. No, porque va mi cédula de por medio y va tu salud de por medio. La vida, la salud, mi calidad de vida, mi bienestar. O sea, de verdad, ahí sí tomemos esta responsabilidad como pacientes de que no se dan consultas por WhatsApp. Vamos a una pausa y regresamos con el tratamiento. Correcto. Para saber todas las opciones que hay. ¿Se cura o se controla? Que me imagino que se controla. Correcto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos aquí en Bien y Saludable en el Día Mundial del Lupus con el doctor Francisco Javier Meray Chalico, director médico de reumática, médico internista y reumatólogo para hablar de esto. Y bueno, el diagnóstico, que es obviamente la clínica y además hay estudios de laboratorio y estudios de imagen. Y de ahí, ¿qué hay? ¿Qué opciones hay en el tratamiento? ¿Se cura o se controla? Bueno, es una muy buena pregunta. En este momento con las herramientas que tenemos terapéuticas, el lupus se controla. No es una enfermedad curable, eso no es una sentencia de muerte, quiero ser muy claro para las personas que lo padezcan. Sin embargo, sí es importante saber que el que tiene un diagnóstico de lupus lo va a tener todo el tiempo y no estuve lupus y se me quitó. El lupus va a estar ahí, a lo mejor está sin medicamentos, pero el lupus va a estar ahí. Las opciones terapéuticas, la verdad es que afortunadamente, evidentemente no queremos que haya enfermos con lupus, pero afortunadamente en los últimos 10 años ha habido una cantidad de medicamentos nuevos para lupus que no había habido en los últimos 35 años. No había habido nada y ahora sí llevamos por lo menos 5 o 6 medicamentos nuevos, los cuales parecen ser bastante efectivos, no son la panacea, pero son bastante efectivos para controlar la enfermedad. ¿Y para tener buena calidad de vida? Correcto, para que hagan vida normal y cuando hablo de vida normal es que muchas de las pacientes que padecen lupus pueden llegar a ser madres, tener descendencia, hablo de vida completamente normal, misma expectativa de vida que alguien que no tiene lupus, pero para eso se tiene que manejar directamente con el especialista en reumatología y dependiendo qué órganos estén afectados tomar la mejor decisión de qué terapéutica porque no es lo mismo un lupus en la piel que esté exclusivo ahí a un lupus que está en el riñón y en el cerebro y en los pulmones. ¿En el cerebro cómo se manifiesta? La manifestación más común en el cerebro son crisis convulsivas. ¡Ay! Sí, no es frecuente, es de las poco frecuentes, pero de hecho el lupus da 19 síntomas neuropsiquiátricos. ¿19? O sea, tiene 19 presentaciones diferentes en el cerebro. ¿Podría dame, o sea, dolor de cabeza? ¿Ah, sí? Sí, cefalea lúpica se llama. Nunca había escuchado de eso. Sí, sí, sí. Entonces también, ¿y puede ser la presentación de un solo síntoma? Sí, puede ser, pero es imposible diagnosticar a alguien con dolor de cabeza y decir que es lupus. Normalmente vienen de otro. Junto con otro síntoma, sí. Ok, o sea, normalmente puede ser una cuestión de la piel, una cuestión renal, que es lo más frecuente. La hipertensión esta que mencionas, las manchas. Esa es 90%. Y aparte, la cefalea lúpica. Sí, cefalea por lupus y hay otros 18 más. No, bueno, o sea, sí es todo un tema. Entonces, el tratamiento se basa en bajarle a tu sistema inmune, decir, a ver, tranquilízate, no es por ahí. Justo así, la explicación que yo doy un poco más jocosa es emborrachar al sistema inmune. Entonces, lo que tú haces es dar un poquito de tequila y emborrachar a esas defensas que te están atacando a ti para que no te sigan atacando. El problema es que siempre puedes emborrachar un poquito las defensas buenas. Entonces, son tratamientos inmunosupresores. Bajan un poco las defensas. Y entonces, hay otras infecciones. Correcto. Por eso tenemos que gestionar muy bien las infecciones, poner vacunas y todo lo demás. Entonces, es un manejo en conjunto. Se requiere especialistas que sepan de esto para que no le pongas una cosa y lo afectes por otra. Salga más caro el caldo que la salva. Exactamente. O sea, que acaben con una neumonía. Exactamente. Porque baja el sistema inmune. Entonces, cada vez los medicamentos son más modernos, son menos inmunocomprometedores, digamos, pero no están exentos de esto. Por eso hay que gestionarlo muy bien. O sea, es que vean qué interesante es esto y lo digo porque es todo el manejo multidisciplinario e interdisciplinario. O sea, tú de la mano con otros especialistas pues ves la mejor opción para el tratamiento. Por eso, no hay estudios, son pacientes. Correcto. Sí, y además, como bien mencionas, pues por eso se necesitan sitios especializados para esto. Para que entonces tú digas esto ya parece pues una infección, ya no me parece la enfermedad, que lo vea mi especialista en infectología o esto parece ser un tema nefrológico, pues que lo vea el doctor de nefrología porque si no, pues tampoco uno sabe de todo. Entonces, tiene que conocer sus limitaciones y hacer un trabajo multidisciplinario. Que eso está maravilloso. Rapidísimo, querido doctor Francisco Javier Merayo, que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado tus redes. Sí, las redes, bueno, son las de la clínica, es arroba reumática, reumática escribe con K, guión bajo, info, y así está en todas las redes sociales, ahí nos pueden encontrar. Reumática guión bajo info y de verdad, acérquese a los especialistas. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la invitación, que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias por ayudarnos con información a conmemorar el Día Mundial del Lupus. Amigos, yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, feliciten a sus madres, cuídenlas, recuérdenlas y cuídese usted.